En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad, y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía la gente, hay seis días en que se puede trabajar. Vengan pues esos días a que sean curados. Y no en día sábado, le replicó el Señor. Hipócritas, ¿no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey o a su asno para llevarlo a abrevar? Y a esta mujer, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esa ligadura en día sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Como sabemos, los milagros que Jesús hace no son simples muestras de gran poder, de que él tiene poderes muy extraordinarios. Jesús quiere enseñarnos algo, y en este evangelio vemos a esta mujer y cómo Jesús la desata, es la palabra que utiliza, de esa atadura de Satanás que la tiene encorvada. Pensemos cómo en el tiempo actual mucha gente está encorvada porque se la pasan viendo el celular, o porque se la pasan enfocados en cosas de este mundo. Se la pasan en cosas vanas, triviales, enfocados en el dinero, incluso a veces solamente lo que les preocupa es el trabajo y los recursos materiales, sin ocuparse de las cosas del cielo. Y el Señor quiere sanarnos de todas las ataduras, quiere que vivamos en abundancia, quiere que tengamos vida en abundancia. ¿Cómo andamos nosotros al respecto? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Levantamos nuestra mirada a las cosas más trascendentes? ¿Nos esforzamos en ello? ¿Nos esforzamos en una vida de santidad o solamente en las cosas de este mundo? Pidamos del Señor que nos desate de esas cosas, que nos desate y nos permita mirar hacia el cielo con nuestros pies bien puestos en la tierra, pero que nos desate de cualquier otra atadura que no nos permita alcanzar la promesa del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén.